Saludo muy cordial a todos los sevillanos que siguen nuestro canal local. Hoy queremos hacer un resumen corto de lo que hemos venido haciendo a través de gestión y lógicamente de obras ya ejecutadas. Quiero empezar por darle las gracias a los sevillanos que nos acompañaron en todo este proceso de intervención por la ola invernal que se nos presentó, una situación de verdad muy compleja que vivimos. El 5 de mayo de este año se nos presentó el hundimiento del puente de Manzanillo. Inmediatamente entramos con gestión del riesgo municipal y gestión del riesgo del departamento a hacer lo que teníamos que hacer. Logramos que el gobierno departamental nos prestara una máquina, una retroexcavadora de oruga. Atendimos esa zona no solamente en la apertura de una vía que generara pues la movilidad y nosotros garantizáramos el servicio público, sino que también nos dimos a la tarea de recoger yo creo que más de 10 derrumbes en ese importante sector como lo es Manzanillo, La Cuchilla, El Jardín Corozal. Hoy le podemos decir a estas personas que habitan este importante corregimiento o corregimientos de que la vía alterna está funcionando. Socializamos con la comunidad, nos reunimos con los miembros de la empresa Transdinamarca. Agradecerles a ellos también por esa colaboración permanente en pro de que le garanticemos nosotros a las personas que habitan esos corregimientos de que puedan movilizar sus productos y lógicamente se puedan movilizar ellos. Igualmente logramos que esa máquina que nos había prestado gestión de riesgo del departamento la lleváramos hacia el sector de La Graciosa. Lo intervinimos, corríamos el riesgo de que cuando el río se ha salido, nos perjudicara la banca, no solo la banca sino el puente. Se hizo la intervención, encauzamos nuevamente el río, solucionamos ese problema y a la par también intervinimos la vía que de Los Quingos conduce hacia el sector de Armenia. Se nos presentó un derrumbe de unas proporciones inmensas. Contamos con la colaboración de la alcaldía de Caicedonia, agradecerle a su alcaldesa, a la secretaría de infraestructura, a todos sus operarios, pero igualmente al ejercicio que hizo infraestructura del municipio. Logramos articular inclusive con algunos privados que nos prestaron una maquinaria y unas volquetas y logramos pues superar esa emergencia. Se nos presentó, como me escuchan ustedes, esa situación difícil en tres puntos a la vez, Graciosa, Manzanillo y Los Quingos. Ahora aspiramos pues lógicamente que ya podemos de pronto respirar un poco mejor, poder hacer intervención en las vías terciarias. Estamos montando un proyecto a través de Locat Pass para poder nosotros alquilar una maquinaria y poder continuar en zonas tan difíciles como Calamar, Maulén, que están pidiendo pues una intervención de manera inmediata. Igualmente tocamos las puertas de la reforestadora, esa me parece que es una buena noticia y ya creo que la semana entrante vamos a estar haciendo la intervención del sector de alegrías. Entonces es seguir trabajando, como lo hemos hecho siempre, de la mano de las comunidades, agradecerles a las juntas de acción comunal, se me vienen a la mente el caso de Colorado, San Antonio, que han contado con la colaboración en combustible y en refrigerios y alimentación para las mingas que se han venido haciendo en esos sectores. También decirles que tuvimos un comportamiento bueno por parte de la obra del sector de la cristalina. Ustedes saben que ahí logramos nosotros también gestionar con la gobernación más de mil doscientos millones para intervenir la parte alta de la milonga y pues yo diría que es un dolor de cabeza, menos en lo que tiene que ver cuando se nos presentan esta situación de lluvias y que son muy fuertes en el municipio de Sevilla. Quiero comentarles también que hace unos días se entregaron más de cinco mil cuatrocientos zapatillas en un ejercicio de gestión con la gobernación del valle, poder llegar a esas familias de escasos recursos con este aporte supremamente importante. Agradecer de una vez más a la señora gobernadora por haber puesto los ojos en el municipio y por trabajar también de la mano con nosotros. Venimos igualmente con la Secretaría de Comercio y Desarrollo Económico del Valle del Cauca trabajando en temas de emprendimiento. Ya está muy adelantado el proceso de Valle INE en el municipio. Vemos una asistencia permanente de estas personas cada que se hacen las convocatorias, en capacitación y lógicamente tratando de formar empresas con ellos. Igualmente hay un programa que se está trabajando con prosperidad social donde hay la posibilidad de entregarle a más de cien sevillanos un capital semilla cercano a los dos millones de pesos para esa estructura de negocios. Entonces también con el gobierno nacional venimos trabajando. Me parece que ese tipo de generación de empleo a través de pequeños negocios y empresas de los sevillanos va a permitir que esa brecha de desempleo que se ha presentado en el municipio la logremos nosotros superar. Hemos estado pues mirando las redes, hay algunas inquietudes frente a las pavimentaciones que nosotros hemos venido haciendo. Tuvimos la oportunidad ya de intervenir el barrio El Brasil, lo hicimos en Los Fundadores, en Granada, ya quedó también y en respuesta a un cabildo la pavimentación del barrio Cafetero, una de sus cuadras más importantes, igualmente en el Alto de la Cruz y en San Vicente. Es importante decirles a otros 17 sectores, incluidos San Vicente y a su Junta de Acción Comunal que es muy activa en esto de la gestión, de que ya presentamos un proyecto por cuatro mil millones de pesos a la gobernación del valle y estamos ya muy pronto a que se produzca un resultado exitoso, hagamos el proceso de contratación y lógicamente podamos hacer la pavimentación así como la hemos venido haciendo en otros sectores. Decirle a la parte alta de fundadores, a su Junta de Acción Comunal y sus habitantes, igualmente a los habitantes del Nuevo Horizonte que la próxima semana estaremos iniciando ya las pavimentaciones de esos barrios importantes del municipio y que tienen ese anhelo grande. También hicimos cabildo en cada uno de los dos, hicimos cabildo en fundadores, hicimos cabildo allá en el Nuevo Horizonte. O sea que es una hora más cumplida, ya se entregó el contrato, ya tenemos la interventoría, ya se firmó acta de inicio, la semana entrante voy a estar personalmente visitando y socializando la obra y exigiéndole al contratista que en ese compromiso social la gente que se contrate sean gente de esos sectores. Quiero comentarles también que tuvimos la oportunidad de reunirnos con los volqueteros del municipio ya organizados, es de resaltar de que por primera vez se están uniendo, lógicamente reclamando sus derechos, pidiendo de que de las obras que se realicen en el municipio, lógicamente esos contratistas les puedan entregar viajes, viajes para botar escombros, viajes para traer enera, para traer material. Llegamos a un acuerdo en los precios, permanentemente se va a estar hablando de esa situación, se creó un grupo de WhatsApp que va a estar coordinado por nuestro secretario medio de infraestructura para que de la mejor manera se les pueda estar garantizando ese derecho que ellos tienen. Participamos también en una veeduría visible en el Consejo Municipal frente a la obra del Parque Biosaludable que se está construyendo en las antiguas instalaciones del Hospital San José, una obra por valor de 130 millones de pesos que va a impactar a la comunidad. Nos hubiera gustado que la participación hubiera sido mucho más grande, es importante que la comunidad entienda el papel que cumplen como control social, esa participación ciudadana, existen los mecanismos de participación que les permiten preguntar, controlar, vigilar. Es importante, como siempre lo hemos dicho nosotros en el municipio, la participación de las veedurías ciudadanas. Igualmente radicamos a Locat Paz dos proyectos, uno por 1.500 millones de pesos para placas huellas en el sector del Venado y otro por 3.100 millones de pesos en el sector de La Floresta en San Antonio. Ya pasaron el primer filtro, estamos pues muy prontos a que también se produzca ese hecho y nos permitan hacer intervención en los otros sectores. Es importante también contarles que desde el punto de orden público venimos trabajando de la mano con el ejército, seguimiento a las ollas de microtráfico en el municipio. Es mejor que se vayan, que se cuiden porque estamos actuando permanentemente también con la policía en ese seguimiento. Se han producido capturas importantes. No vamos a permitir que los maleantes se aprovechen de las personas de buena fe en el municipio y nos alteren el orden público. Seguimos trabajando también a través del Comité de Orden Público para que esta situación y esa percepción de seguridad en el municipio mejore y podamos estar nosotros con los organismos de seguridad del Estado generando acciones importantes en favor de la comunidad. También es bueno decirle a los sevillanos que estamos muy gratamente sorprendidos con el dinamismo que han cogido los módulos que tenemos en nuestro parque principal. Inicialmente había algún descontento de un sector pequeño y minoritario del municipio que después entendió lo que queríamos hacer, la dinámica, ese parque principal como eje central de nuestro desarrollo y hoy lo pueden ver un atractivo turístico, no solamente que disfrutamos los sevillanos sino las personas que vienen de otros lugares maravillados cuando llegan al municipio de Sevilla. Es importante decirles también que venimos trabajando muy fuertemente con el Consejo Municipal, el Consejo Territorial de Planeación en la actualización y revisión de nuestro plan básico de ordenamiento territorial. Ya muy prontamente vamos a salir a hacer las mesas técnicas con todos los miembros de la comunidad sevillana para que conjuntamente miremos cuál es el norte y para dónde queremos que el municipio evolucione en una visión de aquí al 2030. Pedirles el favor de que sigan creyendo en lo que nosotros venimos haciendo. Venimos de salir también de unas elecciones primero parlamentarias, después primero y segunda vuelta presidencial. Se generaron todas las garantías, hoy tenemos un nuevo presidente, estamos tocando puertas también a través de la gestión y lógicamente eso permite que la democracia que se ha establecido aquí en el municipio de Sevilla siga funcionando de la mejor manera porque cuando actuamos conjuntamente Sevilla nos une. ¡Gracias!